Son los destrozos causados por la guerra en Donetsk. El ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos intercambian cargas de artillería. Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas, 74 en los últimos tres días, según el Ministerio Ucraniano de Salud. En Donetsk, las tropas de Ucrania han avanzado desde zonas como esta, en las afueras, hacia el centro de la ciudad. La situación humanitaria es desesperada. Mi hijo se ha marchado, cuenta esta vecina, y yo me he quedado aquí con mi hija. No sé qué hacer ni a dónde ir. Y ahí, ¿dónde ir? ¿Dónde ir? En Lugansk, la población lleva 12 días sin electricidad ni agua corriente y empiezan a faltar los medicamentos. El líder de los prorrusos ha abandonado su puesto alegando motivos de salud. Hace una semana lo hizo su homólogo de Donetsk, de nacionalidad rusa. Por su parte, el ejército ucraniano ha informado de la muerte de 18 soldados en los combates. El ejército estima que pronto recuperará el control sobre Donetsk. Esperan conseguirlo para la fiesta nacional de Ucrania, que se celebra el 24 de agosto.